El CRP ha manifestado que habrán otras precipitaciones fluviales en la semana, sin embargo, eso no alarma, no hay riesgo de que se declare en alerta naranja en ningún momento. El día de hoy, en la madrugada, hemos tenido una precipitación de baja intensidad. Aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra llegaba aproximadamente a 10 milímetros. Este comportamiento va a seguir durante toda la semana, hasta el domingo. Entonces, vamos a tener unas nubosidades que van a cubrir especialmente toda la parte de Santa Cruz de la Sierra y hacia el norte integrado. Estas nubosidades, eventualmente, con los cambios de temperatura, van a precipitar, van a ser precipitaciones, pero se prevé que no vayan a ser de gran intensidad. Normalmente van a estar entre 10 y 30 milímetros, o sea, es más o menos lo que hemos tenido anoche y esta madrugada. En este momento, todos los ríos están en normalidad, o sea, ni siquiera están en grande crecida. El único río que tiene ahorita una pequeña crecida es el río Grande, pero el río Grande tiene la pequeña crecida, que es normal para la época, justamente porque es una cuenca extremadamente grande que tiene tributarios desde Cochabamba, Chuquisaca, incluso Oruro, que acarrean un volumen muy grande de agua hacia la cuenca baja que somos nosotros aquí en Santa Cruz. Entonces, mantienen sus niveles de crecidas durante muchos días, incluso semanas. Estas crecidas que se tienen son de las lluvias que han habido en la cordillera, en el departamento de Cochabamba y de Chuquisaca, la semana pasada, hace 10 días. Esto va a continuar todavía en Río Grande por los próximos días, incluso toda esta semana un poco más. Gracias.